Amigos y amigas, bienvenidos a estas nuestras fiestas, que son los que las hacen grandes y por eso son vuestras. Este año me gustaría comenzar dando un saludo de todo corazón a los miembros de la Comisión de Fiestas. Irene, Elia, Hilaria, Lulia, Agustín y Alegoña, nuestras conceptantes festejos, por haber hecho un programa de fiestas para todas las ciudades y para todos los gustos, en un presupuesto ajustadísimo. Además de todo esto, y como novedad, hemos sacado adelante la idea de las cruzadas, que creemos sirve para promover una mayor igualdad. Pensamos que la propuesta ha gustado nuestra aceptación, lo que indica que se ha entendido que si todos podemos disfrutar de nuestra excelente banda de música, de una plaza limpia, de las vacas, que si todos tenemos los mismos derechos, todos debemos de tener la firma sobre ellos. Gracias a vuestra colaboración, hemos ingresado una cantidad de 33.500 euros. Que va a ser un alivio muy importante para el ayuntamiento, en la que se ponen 1.500 euros más que el año pasado. Aportación económica, sin la que es imposible de fiestas. Esta cantidad, re-destinada para los gastos que estas generan, que no son pocos, y que si no son subcragados unidamente entre todos, no sería posible hacer el programa de fiestas. La cruzada, que entretenidos en los Estados Unidos, con sí solo, se llama el nombre de la cruzada de fiestas. Que si lo tiramos a cada una de las generadas para la venta de abril, no lo dejaréis, hubiera un tema de conversación hasta hoy. Porque si me gusta, que si no me gusta, que si me da polvo, que si me da ideas buenas, que si ya era hora que todos pagáramos por igual, teníamos todos estas ganas de conocer. Siguiendo con la cruzada, que salvo excepciones de trabajo o otras circunstancias, hay que procurar llevar la apuesta, puesto que facilita mucho el trabajo de los porteros a la hora de entrar en los actos. Y estoy seguro que si mejoramos a no tener estos beneficios, o a parte de atracines, con la protección sin decir nada, pues en la izón también no la ponemos. Agradeceros a todos.